café huehue de huehue ando en un lugar escondido, no mentira, no estoy escondido vean como es la decoración acá, super increíble y pues aquí tenemos café latinaja y me gusta mucho encontrar estas frases que dicen ama a quien te haga reír, a quien te haga pensar o a quien te haga café de huehue eso si me llegó, eso si me llegó y miren, el día de hoy vamos a estar teniendo la experiencia de como Don Rolando nos va a compartir como él hace el café, como lo prepara este es el área donde es para preparar café entonces me gusta mucho desde el momento que veo la decoración todo muy bonito ahí tenemos a Don Rolando ya ya está preparado, ya está listo por supuesto bien, vamos entonces a hacer me llama, me llama, me llama mucho la atención eso ¿estas casitas? ¿de qué año son estas casitas? que los, los utensilios viejos eran de nuestra mamá bueno pues hoy vamos a platicar sobre la historia del café existen varias leyendas sobre el origen del café y hay dos muy bonitas que nos llevan a la región de Etiopía en África donde también algunos opinan que es la cuna de la raza humana la primera historia nos refiere a un pastor de ovejas llamado Caldi Caldi observaba que durante las noches sus cabras se ponían muy inquietas y creían que tenían algo malo ahí entre sí y empieza a observar que se comían los frutos rojos de unos arbustos o sea, era café silvestre Caldi visita un monasterio cercano y pide ayuda a los monjes que vivían en ese lugar y ellos consideraron que era una posesión demoníaca entonces cortan todo el café maduro porque querían que el fuego todo lo purificaba y lanzan el café al fuego y se descubre el café tostado durante mucho tiempo los monjes toman café para no dormirse durante su mejilla hasta que finalmente el secreto es descubierto por muchas personas la otra leyenda nos lleva al profeta Mahoma cuenta la leyenda que Mahoma amanece un día desanimado, agobiado, triste, melancólico y en su oración pues él le pide auxilio a Dios y Dios pues se conduele de Mahoma y le manda al ángel Gabriel que es el ángel de las buenas noticias entonces el ángel Gabriel viene con una pócima negra para el profeta y cuando él la toma se siente energetizado y con más pilas puestas y él expresa la palabra kahve o kahua que quiere decir fuerza o vigor y de esa palabra kahve o kahua viene la palabra latina kahve dice la leyenda que Mahoma se sintió tan energetizado que se fue al campo de la batalla y derribó a 40 jineses consecutivamente y no le fue suficiente sino que regresa a la ciudad y tiene sexo con 40 jineses esto lo hemos probado en Guatemala pero no funciona no le funciona nada en los de Guatemala ¿cuál le llena crees que está haciendo? bueno, yo creo que el café es una historia sin fin porque detrás de cada taza hay muchas historias por contar hay muchos amores que han nacido detrás de una taza de café muchos negocios, muchas citas no es difícil encontrar la frase común vamos por un cafecito o como decimos en guagotanango echémonos un café pero usted la frase que tenía ya que dice ama a quien te haga reír a quien te haga pensar o a quien te haga un café de huevo ¿sí? sí, por supuesto por supuesto bien, entonces vamos a platicar sobre el café por los años 1880 estábamos en el momento cuando Europa atraviesa la revolución industrial y Guatemala exportaba dos productos mayas era el añil y la cochinilla que eran dos colorantes naturales que tuvieron mucho apogeo y precio en Europa pero con la revolución industrial pues se empieza a inventar y a generar nuevas propuestas y estas dos que Guatemala tenía que le producían divisas pues se vienen para abajo entonces el personaje que aparece en el billete de Simo Gésares es el general Justo Rufino Barrios él muere en Chanchoapa, El Salvador su afán era hacer una sola patria que toda Centroamérica fuera un solo país y en esa lucha pues él fallece en El Salvador entonces el presidente él gobernó entre 1871 a 1885 aproximadamente él busca alternativas y una de ellas fue el café empezó a darle tierra a muchos alemanes especialmente en la parte de Cobán y empezaron a darse beneficios fiscales para que los que produjeran café pues pudieran tener exenciones de impuestos pero tenían que producir más de 100 quintales para poder llenar las cuotas que el mercado internacional requería y fue tan buena la presencia del café de Guatemala en Europa que se dice que en 1889 Guatemala obtiene su primer premio como mejor café del mundo en París ahí es donde nos empieza entonces a surgir la trascendencia de la caficultura en Guatemala Ana Café es la asociación nacional del café es la rectora del tema en nuestro país y ellos van identificando regiones en el país y le van asignando a uno a un nombre en nuestro caso Huehuetenango es conocido como el Highland Huehuet o el café de los altos y nos conceptualizan como un café cítrico abinatado no obstante no podemos pintar con la misma brocha todos los sabores aromas y características que Huehuetenango tiene como lo vamos a observar de hace ya muchos años más de una década que Huehuetenango es reconocido como región y empieza a imponerse en la calidad dos razones naturales uno hablamos respecto a la sal negra debido a que la Centroamérica y Chapa se emergieron del océano esa es una razón natural hay un viento que entra de México de la región de Veracruz que forma microclima entonces nuestros productores muy objetivamente reconocen que el 80% lo hace la naturaleza y el 20% el amor y la pasión que cada productor le pone a su finca entonces estamos viendo que Huehuetenango empieza ya a empezar a ocupar muy buenas posiciones en el concurso que anualmente celebra ANACAPE que es Taza de la Excelencia es un concurso que se celebra también en toda Centroamérica y cada año Huehuetenango impone su calidad por factores naturales somos un café de altura o estrictamente duro y el año pasado que es nuestro referente más inmediato se seleccionaron más de 200 fincas de las cuales solo queda un grupo selecto de 28 y de esas 28 16 corresponden a Huehuetenango por supuesto ocupamos los principales lugares Huehuetenango ocupa el récord del café más caro en la historia de Guatemala una libra de café de Huehuetenango se ha vendido en 528 dólares increíble por la calidad del producto sí por la calidad del producto por supuesto el mejor mercado es el Asia ¿cómo se vende el café de Huehuetenango en Japón? ¡guau! esto está super interesante acá es hecho o es en Japón que ya en Japón que no tiene que faltar que increíble alguien acuñó la frase que el mejor embajador de Guatemala es el café y sin duda no se equivocó el mundo conoce a Huehuetenango por su café bueno pues hoy vamos a hablar vamos a conocer nosotros hoy vamos a le gusta mucho el café de aquí de Guatemala así muy rico el café el café es una cultura igual que el vino es una cultura como dijo nuestro amigo Arturo Aguirre que es uno de los propietarios y nuestro mejor exponente en el tema catacultor en Guatemala es nuestro punta de lanza posee una de las mejores fincas de la región es una cultura que se aprende en 100 lecciones una cada año lo que nos implica que no se termina de aprender el café pues es un tema ya muy controversial venir a Huehuetenango es hablar de sal negra es hablar de café y pues el café es muy personal tenemos clientes que nos piden café con sal otros nos piden chile otros nos piden café y nos piden hielo hay quienes piden jengibre cardamomo quesalteca que es el ron blanco ¿verdad? el popular de occidente hay quienes nos piden agua y llanta van negro 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 otros agüita calcetín ralito como un té entonces creemos que el mejor café es el que se hace en casa tú sabes la hora conoces tu cafetera el momento el lugarcito y hasta con quien te lo vas a tomar y eso lo recalcamos cuando en alguna ocasión tuvimos la visita de unas chicas de Colombia entonces nos preguntan si podíamos hacerles café ¿verdad? pero como el café es cultural sabemos que en Sudamérica el café ya lo toman bastante fuerte bastante tostado entonces yo le pregunto y bueno ¿y a usted cómo le gusta su café? ¿verdad? entonces decía a mi hijo a las colombianas el café nos gusta como nuestro marido que sea negro fuerte caliente y que no nos deje doble dios ¿y a ti cómo te gusta el café? mire a mi me gusta no yo quiero que el café a mi me gusta que me sorprenda porque a mi me gusta probarlo de diferentes lugares en Antigua yo ya probé y es muy rico en la capital también se siente un poco la diferencia ¿por qué será que a veces se siente diferente la latitud y la altitud altitud los cafés se siembran entre 600 a 2000 metros y huevo es un café de altura nosotros producimos café arriba de los 1800 metros otros lugares van a tener alturas menores son cafés ricos y suaves pero el café de huevo se va a caracterizar por una acidez que representa la calidad de los cafés especiales o finos y mire que aquí tiene una persona que ha cortado el café ¿has cortado café? sí es que yo soy del campo entonces nosotros cortamos café inclusive mi abuela cuando prepara el café porque es un proceso también pero viene siendo como en casa ya todo ese proceso y inclusive llega a cambiar mucho entonces ya cuando ya se exporta y todo eso y ya cuando uno va a comprar la bolsita también es bien diferente pero vamos a probar a ver qué tal es el café de acá de huevo perfecto de huevo perfecto de huevo perfecto Gracias por ver el video.